Los campeones alebrijes de Oaxaca no aflojan el ritmo en la liga de ascenso MX. Tras su victoria de 1 por 0 sobre Venados FC, los grillos se mantienen en lo más alto de la clasificación general del torneo clausura 2018. De nueva cuenta, los de Oaxaca tuvieron apoyo sinaloense para lograr una agónica victoria. A cinco minutos del final, apareció la figura del campeón goleador mochitense Luis Guillermo Madrigal Gutiérrez, quien resolvió un encuentro que parecía terminaría en empate. El espigado atacante se contorsionó en el área para rematar de cabeza y vencer la estirada del arquero yucateco que intentó detener el balón, pero este ya había revezado la línea de gol. Los alebrijes suman 16 puntos con marca de cinco victorias, un empate y una derrota, además son la mejor ofensiva con 16 goles anotados. Los mineros de Zacatecas son el más cercano perseguidor de los oaxaqueños, pero no pudieron mantener la igualdad de puntos al empatar sin goles ante los potros de hierro del Atlante. Los de Zacatecas se quedaron con 14 unidades producto de cuatro triunfos, dos empates y un descalabro, han marcado en 12 ocasiones y a cambio han recibido ocho tantos. En el tercer lugar se encuentran los cafetaleros de Tapachula, quienes superaron de visita 3x1 al sotanero atlético de San Luis. Los quiapanecos llegaron a 12 puntos con marca de tres victorias, tres empates y una sola derrota, la fecha 7 fue diametralmente opuesta para los equipos del estado ya que mientras Dorados logró su primer triunfo en casa, murciélagos de los mochi sufrió otro doloroso descalabro. Los caballeros de la noche fueron los primeros en entrar en acción y no pudieron mantener la ventaja en su visita a los correcaminos, quienes terminaron venciendo los dos por uno. El celebrado en Ciudad Victoria, era un choque directo en la lucha por la permanencia y como ha sido la tónica de la actual temporada, los mochitenses no pudieron sacar buenos dividendos. Por su parte, Dorados finalmente pudo aprovechar la localía y superó por la mínima diferencia a la jaiba brava de Tampico. Víctor Torres tuvo un debut de ensueño en el torneo de liga al darle el triunfo al gran pez con una anotación de larga distancia. En esta nota, Fútbol Nacional Liga de Ascenso MX Alebrijes.